Muy bien, yo salgo a bailar en medio de la noche y yo Yo sueño que soy, yo muero de odio porque me dicen lo que tengo que hacer Cuento con las alas del mar y no encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no quiero verte llorar, es de noche y ya no es tarde, no te espero en el par No, 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 yeah, yeah Excelente señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!